La juventud de tu vida La guardaste para cuidarme a mí Sin saber del otro día Sin saber lo que venía Te enfrentaste con valor Sin saber nada del mundo De las cosas de la vida Te enfrentaste con valor Y aunque a veces con tristeza Con dolor y con pobreza Siempre me diste lo mejor Mamá, Dios te bendiga Por todo lo que tú has hecho para mí Yo sé muy bien que no hay palabras que decir Y expresen todo lo que siento yo por ti Mamá, Dios te bendiga El fruto de aquellos años está en mí El dolor de aquellos años que viviste Sin saber Amén